Ya hemos escuchado suficiente de los delitos de Orlando. Es el momento de que veamos qué tan valiente es. Para eso vamos a bajar a nuestra compañera para dejarlo solo en el camión y que comience a vivir un extraño contacto con un ser paranormal que además lo hará confesar su prontuario policial. ¿Quién soy? ¿Quién soy? El camión está completamente a oscuras. Además, Orlando no ve nada, solo escucha la voz de nuestro fantasma. ¿Estás en casa? Sí, yo soy el Brasil, viejo. ¿Ahora te dicen a ti? Yo soy el Brasil. El Cote. El Cote. Y siento como que dije dormido como de año. Brasil es uno de nuestros rehabilitadores, que junto a otros como él, que también pasaron por la cárcel y hoy rehabilitados, forman un grupo de teatro y serán los encargados de darle a Orlando una verdadera lección de vida. Antes de que los conozca a todos, será Brasil quien personifique a un fantasma que fue un temido delincuente. ¿Andáis choreando? No, si está, con el lobo, si va ahí, con el discurso, con la discriminación, ¿no? ¿Andáis choreando? Como que este camión es de puro flight, ¿no? ¿Por qué? Sí, como si me entra en este camión. ¿Por qué tiene los humores, mamá? No, si me veo, yo lobo. ¿A dónde? A la escuela. Orlando no entiende nada, no sabe de dónde salió Brasil. En un momento le prendemos la luz para que vea el detalle del rostro de nuestro fantasma. Veamos qué le tiene que decir este ser del más allá. ¿Cómo lo dicen a ti? Teco. Teco. Yo soy el Brasil, hermano. Para que pregunten, Brasil, a mí me conocen todo igual ahí, para todo este sector. ¿Con quién fue lo último que te jarpaste ahí, que te echaste la plancha? ¿No? ¿Los camiones, no más? ¿Los camiones hace cuánto? Más de una semana. ¿Una semana, no más? Te jarpaste bonito. Si te ganta, metí a la carro. ¿Pero y la plata que te va así, de un dos por tres? ¿Qué pasa así? ¿Tú no vas a ir al alto? ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? ¿Y el camión de qué? ¿De qué marca irías allá? ¿A allá uno va? Ah, acá te pides los camiones de carro completo y los vendías. Completo, meto los camiones de carro, completo. Bueno, lo que buscan estos tipos es llevarse el camión con los cilindros. Porque ellos tienen ya vendido la carga. ¿Y qué haces con el chofer? No, 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 pues. ¿Y vos qué es el robo con intimidación, con violencia y secuestro? ¿Es para perfecto, adiós? Eso es lo que andas haciendo tú, es muy fríjido, secuestro, intimidación y violencia. Ser machucado se retoda. Tenés que pegarle. ¿Le has pegado a algún chofer o no? Sus callados igual. ¿Le has pegado alguna vez? Es difícil bajar un tipo del manudo. Entonces ellos van con una cuchilla y se la clavan. Se la clavaron así. Estos tipos están dispuestos a todo. He visto colegas que se han opuesto al asalto. Y uno salió acuchallado y el otro le pegaron con la cacha en la cabeza. ¿Has estado preso antes, sí? Sí. Ah, ¿por qué, güey? Por el robo con intimidación. ¿Cuántos meses le has hecho ya? ¿En qué? ¿En Cana? Cinco años, güey. ¿Has estado más de diez años preso entonces, en total? ¿Y andáis de secuestro, hermanito? ¿Qué causa? Cuenta, güey. Qué güey, cuéntame alguna más para conocerte. ¿Cómo lo has sido ya? Cuéntame el último robo con secuestro que hiciste. Que tuviste que llarte al choper. ¿El último? No, que vamos con la pistola. ¿Qué huá le decís? ¿Ah? ¿Qué huá le decís? Ah, ¿eso llena el camión? ¿Qué tuviste que amarrarlo y llártelo? No, amarrarlo. No, nada más. Vamos a ir abajo, no, nada más. ¿Qué era? Al piso, ¿qué era? Fierro en el mate, nomás. Al piso. ¿Qué era? Ahí lo hemos colocado. ¿Cuántas platas le hay pillado, decía el Drilo? Os pudo como cuatro o cinco más. ¿Cuatro o cinco gamos? ¿Un chofero que ande con plata en el bar? De la plata. Ah, bueno. Ah, por eso ahí los horarios, todas las guas, cuando ya andan con la plata. Como nosotros manejamos efectivo, saben que manejamos efectivo, entonces da miedo, da miedo salir y no llegar. Bien, por ahora nuestro fantasma se tiene que ir a otra dimensión. Muy pronto se van a volver a ver. Orlando, ya estás llegando a tu destino. Bueno, viejo, si no te vuelvo a ver, un gusto conocerte, hermano. Sí, porque me caíste por esto. Y no andré a ver quién es. Soy de maestro. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste solo? ¿Y tu amigo el fantasma? Tranquilo, cuando lleguemos a nuestro destino sabrás de qué se trata todo esto.